Entonces miren, vuelvo a leer el código Acá se crea una lista vacía Acá se agregó una lista Un elemento, manzana se agregó Acá se imprime la lista Sale manzana nada más porque solo hay uno Acá se cuenta cuántos elementos tiene Sale uno porque solo está manzana Acá se agregan tres elementos más Al imprimir ya sale manzana, fresa, mango, plátano Acá está, manzana, fresa, mango, plátano Aquí se cuentan los elementos nuevamente Serían cuatro, ahí está el cuatro Acá se imprime el elemento que está en la posición dos La posición dos siempre empieza por cero, uno, dos Por eso salió mango, ¿no? Este es cero, este es uno, este es dos Mango salió, ahí está, mango Aquí ya se está insertando un elemento en la lista Ya no se está usando app App siempre lo inserta o lo agrega al último de la lista Pero insert tiene la propiedad de insertarlo en cualquier posición que tú quieras Entonces aquí he insertado el producto llamado mandarina ¿Y en dónde lo he insertado? En la posición uno ¿Y dónde en la posición uno? Acá mira, este es cero, manzana es cero ¿Qué significa? Que después de manzana ya se inserta mandarina Entonces la lista quedaría manzana, mandarina, fresa, mango, plátano Por eso al imprimir la lista salió así Manzana, mandarina, fresa, mango, plátano ¿Por qué? Porque se insertó en la posición uno Mandarina Y repito, la posición uno es Si manzana es cero Luego viene el uno Entonces como se insertó en la posición uno Se insertó mandarina ahí Y por eso que la lista quedó Manzana, mandarina, fresa, mango, plátano Ahora he insertado otro elemento Pero en la posición tres Entonces ¿Cómo quedaría? Si manzana es cero Mandarina es uno Fresa es dos Entonces mango sería el tres Pero ahí estoy insertando sandía Entonces ¿La lista cómo quedaría? Como dice Marixa Manzana, mandarina, fresa, sandía, mango Y plátano Así va a quedar la lista Y ahí te lo voy a imprimir y vas a ver ¿No? ¿Vale? Vamos a imprimirlo Y van a ver ahí el resultado Y ahí está Mira ¿Vale? ¿Vale? Manzana, mandarina, fresa, sandía Se insertó en la posición que estaba mango Porque ahí lo he insertado Mira En la posición tres ¿Vale? Entonces insert tiene esa propiedad De poder insertar en cualquier posición Que tú desees Voy a hacer un ejemplo pequeño de insert Para que ustedes me respondan Cómo queda la lista Y de esa manera poder ver Quienes van entendiendo Quienes no ¿Vale? Entonces voy a crear uno nuevo Y voy a crear una lista Ya no vacía Sino una lista ya que tenga elementos ¿Ya? Vamos a colocarle ahí Por ejemplo A ver A ver ¿Qué le colocamos? Productos Productos Vamos a colocar Se va a llamar Productos Mi lista Va a ser igual Entre corchetes Vamos a colocar el producto Arroz Toma Azúcar Fideos Aceite Listo Leche Primero Ahí dos manos Dejamos Y cerramos Y cerramos la lista Ya está Yo quiero imprimir la lista Coloco Print Productos ¿No? Y ahí va a salir Todos los elementos De la lista Lo ejecutamos Van a ver Que va a salir Arroz 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 Azúcar Fideos Aceite ¿No? Ahí está Arroz Azúcar Fideos Aceite A ver Si coloco Este código Productos Punto Appen Appen Entre paréntesis Entre paréntesis Coloco Leche Y luego coloco Print Productos ¿Cómo saldría La lista? A ver ¿Cómo saldría La lista? ¿En qué orden Saldría La lista? A ver Jóvenes Antes de ejecutar Díganme En qué orden O cómo saldría La lista Arroz Azúcar Fideos Aceite Y leche Exactamente ¿Por qué? Porque Appen Arroz Sería cero Azúcar Sería dos Uno Azúcar Uno Ajá Uno Y fideos Dos Aceite Y leche Cuatro Claro Pero este Leche Se coloca Al final Porque Appen Siempre Agrega Elemento A la lista Al final De la lista Eso tienen que saber Que Appen Agrega Al final De la lista Entonces Al imprimir La lista Va a salir Arroz Azúcar Fideos Aceite Leche Y vamos a Darnos cuenta Mira Ahí está Al final ¿No? Profesor Lo aumenta Al final Lo aumenta Exactamente Ahora ¿Qué pasa Si yo hago esto? Productos Punto Insert Y acá Coloco Dos Comas Entre comillas Voy a colocar Trozos De atún O atún O atún Para no estar Y luego Coloco Print Productos ¿Cómo saldría Ahora la lista? ¿Cómo saldría El orden De la lista? Arroz Arroz Azúcar Fideo Atún Aceite Leche Arroz Azúcar Fideo 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 Atún Aceite Leche Ya A ver Vamos a ver ¿Cómo sería Final? No Porque ya no estás Usando Ape Ya estás Usando Insert Y el insert Te permite Colocar En una posición Que tú quieras Si nosotros Le hemos colocado Que se coloque En la posición Entonces se mostraría Sería la lista Así ¿No? Arroz Es el cero Azúcar Es el uno Fideo Sería el dos Entonces Ya no va a estar Fideo Ahora va a estar Atún Sería Arroz Azúcar Atún Fideos Aceite Y leche Así sería O sea El lister Es el que Da A preferencia Ante este fideo Claro Te permite Escoger Donde tú Insertas La El elemento Vamos a Usarlo Y van a darse cuenta Ahí está Mira Ahora es Arroz Azúcar Y el atún Se colocó En el tercero Porque le dimos Posición dos Y la posición dos Es cero Uno Dos Por eso Se colocó ahí En el tercero Y Fideo pasó Al siguiente Y continúa La lista ¿Ven? A ver Uno más Para finalizar Coloco Productos Punto Insert Cero Coma Entre comillas Voy a colocar Ahí Detergente ¿Cómo sería La lista Ahora Arroz Azúcar Detergente Sería detergente Arroz Azúcar Atún Fideo Aceite Y leche Muy bien Muy bien Así sería Porque recuerda Que lo estoy colocando En la posición cero Significa que va a ir primero Lo estoy insertando En la posición cero Significa que va a estar primero Recuerda que el cero Es el primero Entonces la lista sería Detergente Arroz ¿No? Como le hemos puesto En la posición cero Se va a meter aquí adelante Entonces quedaría Detergente Arroz Azúcar Atún Fideos Aceite Y leche Y lo vamos a comprobar Solo cambiaría El cero El cero En la posición Ahí está Mira ¿Qué pasó? No lo inserté ¿Dónde lo insertó? ¿Mmm? No Sería detergente Primero Y de ahí Pues sería Arroz A ver Productos Insert Cero Y no lo No lo insertado En el cero No lo ha cambiado ¿Y qué? A ver ¿Cuál es el arroz Azúcar Azúcar Así que leche Ah No pues Estamos Ya Ya estamos Ya está recito Por eso seguro A ver Mire Lo que faltó Es imprimir Pues ¿No? Vamos a imprimir Ah Por eso que nos salía La nueva lista ¿No? La lista actualizada O Con el producto detergente Ahora sí Vamos a A ejecutarlo Ahora sí Vamos a ver Ahí está A ver ¿No es? Detergente Detergente Se colocó Primero ¿No? Detergente Se colocó Primero Bien Entonces Ahí hemos Aprendido A usar El Appen Para agregar Elementos A la lista Al final O el insert Para agregar Un elemento En una posición Que tú quieras La próxima clase Seguimos viendo Listas Una vez que manejamos Bien las listas Ya vamos a hacer Algunas aplicaciones De esos programas Usando listas Bien Bueno Que descansen Nos estamos viendo La próxima clase Vamos a no servir De los videos Por favor Ya Ahorita los comienzo A subir Que lo verifiquen Muy bien Porque no Falta del 20 Y del 21 Hasta el 22 Ya Ya listo Entonces Buenas noches Nos estamos viendo Buenas noches Buenas noches Profesor Cuídense Igualmente Cuídense 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 Cuídense